Con motivo de celebrarse este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, la presidenta de la Fundación Un Milagro de Dios Paraguay revisó la entrega de alimentos, juguetes, ropas y útiles deportivos a comunitarios de escasos recursos que residen en el referido sector. Giselle Alejandra Félix, aquí, ¿no?, indicó que la intención es cubrir algunas de las necesidades básicas de niños, adultos y envejecientes, pero que no cuenta con los recursos suficientes para llegar a muchas familias. Haciendo las operaciones para el barrio, para unos juguetes de Estados Unidos y una cuanta ropita, zapatos y cosas para asequear a las personas en el barrio. Confortando este local del lado para un cuido comunitario para el barrio, que es niño de 0 a 6 años, la capacidad son de 30 niños. Bueno, entonces ya, o sea, mis recursos, ya estoy un poco tambaleante. Yo tengo siete hijos y de esos siete hijos hay cuatro que no tienen padres, que han fallecido, que los han matado, tú sabes. Entonces, estamos necesitados aquí en el barrio. Y siempre, yo le doy gracias a Dios, porque a mí, sea de un lado o sea de otro, mi comida yo la consigo. Gisela Quino dijo también que anhela poner en funcionamiento el centro de capacitación y enseñanza de la fundación para ofrecer charlas y orientaciones a familias, por lo que solicita al gobierno extenderle su mano, amiga. Gracias. Gracias.